Queridos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es un estadio imponente el escenario. ¡La clavaron! ¡Ahí está, banquero! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica, fantástica! Hicieron una jugada en corto. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Y Loptoschik se bien aprovecha la oportunidad. ¡El corteo en el fondo! Increíble cómo llegó a sacarla. Ese era un gol inminente. Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. Adli. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Encantadora, maravillosa, supermanezca en posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. Un pase fuerte hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Y con la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. ¡Fantástica, fantástica, 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 fantástica! ¡Fantástica, fantástica, 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 fantástica! ¡Fantástica, fantástica, fantástica, fantástica! ¡Fantástica, fantástica, 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 fantástica! Cambio de juego. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. ¡Sigue! Es una buena oportunidad. Se lanza por la derecha. ¡Grandiosa! ¡No! ¡Bueno la cabeza de este equipo! ¡Fantástica, fantástica, fantástica! Le faltó precisión para definir. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Cuidado que está muy buena! ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? ¡Desde ahí pueden vestir! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Loptus Chick! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡La mete! ¡Aunos! ¡Y el equipo! ¡El equipo de los señores y señores! ¡El equipo de el golazo! ¡Decicierre el primero! ¡Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que al portero lo tapó su defensa, estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita nadie. ¡Zenís! ¡Volver! ¡Volver! Suena el cincuentazo. Es momento de medio tiempo. En particular, el señor Martinoni, su actuación me ha gustado muchísimo. Y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. Salen ambos equipos. Se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se han perdido los primeros instantes del segundo tiempo. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1 por 0 y el equipo peque de precavido. Y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Adli. Hernández. Busca un hueco desde el costado. Llega el pase con un impactante cabezazo. Cabezazo desviado que no pasó nada. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. La pasan para el portero. Salen sanos y salvos del peligro. Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo. 1 a 0 el marcador. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Sin duda tiene que continuar así. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No, lo tienen que hacer de esta forma. Debería haber convertido, hubiera asegurado el partido. Seguramente está sumamente decepcionado. Se jugó en corto. Gran pelota. Qué vergüenza, señor Martinoli. Muchos hombres en el área haciendo pases como esos. No puede ser. Ojo con esta que puede ser gol. Están buscando penetrar. Asli. Va al flanco del adversario. Esto se llama magia, señores. Qué desmorgen. Lo tiró en el medio. Ah, no, güey. En ese pase, como su pobre. Unos cuantos minutos más y esto está fiel invitado. Ambas defensivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy. Pero al final todo se reduce a una sonda, un segundo. Y te llamabas Marta. Adiós. Cerramos la transmisión en esta noche.